que van llegando sean bienvenidos a este su programa platicando con tilín aquí como pueden ver tengo mi camisa de mi gente mi gente a las personas que no saben cómo comprar una camisa de mi gente está en mi en mi página de instagram está en mi página de tiktok ahí pueden encontrar todo y sean bienvenidos de nuevo y una vez más a platicando con tilín esta sección que les encanta a todos ustedes porque porque puedo hablar directamente con ustedes así uno a uno y es una es una parte un poquito más como de yo yo hablando con ustedes un poquito menos sin la cómo se dice como cómo se dice la manera correcta de decir esto sin tanta como lo que es o sea aquí se dice lo que es y como me siento y aquí andamos por ahí me dio un comentario a ver qué dicen a todas las personas que van llegando bienvenidos sean y si no le pican que aquí es más relax aquí es una cosa más relax simplemente platicando con la raza escuchando viendo sus comentarios viendo sus preguntas atendiendo aquí a las personas cómo ha estado otro día pues bien bien mi gente la verdad estuvo bien me levanté en la mañana hice mis cosas hice mi tarea fui a almorzar fui al trabajo regresé fui al gimnasio hice varias cosas y me fui a trabajar hoy me tocó trabajar un poquito tarde les les interesaría este les interesaría que hablara de 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 les interesaría que hablara de este cómo se llama de la ceremonia del día de hoy a ver quiero saber qué dice las personas muchas gracias a todas las personas que están aquí sí 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 claro que sí ok vamos a hablar de eso mi gente muchas gracias a todas las personas que van llegando les cuento hoy tuvimos una ceremonia en un lugar muy cerca muy cerca de aquí la base muy muy cerca mientras hago esto voy a hacer unas cositas más que tengo que hacer por aquí espero no molestar es simplemente una cosita pero aún no sé cómo abrir esto ok y mira yo también quería no no espérenme estoy buscando algo mi gente muchas gracias a todas las personas que están aquí conmigo platicando con tilín mi gente estaba buscando un corta uñas no me encuentro entonces la verdad no sé qué onda y miraban y miraban las clanes yo también quería que dice la raza a ver hoy ando un poquito cansador mi gente voy ando un poquito cansador andamos este aquí echándole ganas a lo que se pueda y si no se puede pues ni modo pero a ver bueno les iba a contar de mi ceremonia el día de hoy lo que pasó mi gente es que tuvimos una ceremonia aquí cerquitas de la base es la ceremonia que yo personalmente he tenido más cerquitas de la base cuando nos toca salir entonces agarramos el autobús esto el otro llegamos al lugar era una ceremonia para personas un comité de personas que han sido como se dice que han recibido una medalla en el ejército una medalla es honor flight algo por el estilo mi gente una medalla así este medio exótica aquí en el ejército entonces esa ese comité era para personas que pertenecen a ese grupo o sea personas que han recibido esa medalla entonces nuestra tarea en la escuelta aquí en los eeuu simplemente era llevar las banderas hacer un evento para ellos o sea ir poner el límite nacional lo que sea esto lo otro y nos vamos entonces eso fue lo que hicimos mi gente la diferencia es que en esta ocasión bueno ya como me estoy acercando mucho a mi día en que yo vaya para mi promoción para ser sargento lo que está pasando es que ya me están dando más responsabilidad o sea están diciendo ok Orteis ahora tienes tú que ir a hablar con esta persona y tienes que como coordinar qué onda o llama por teléfono o dinos qué está pasando pues como para que ya en un futuro yo pueda ir solo a las ceremonias porque les cuento ya desde hace un par de meses un tres casi cuatro meses me dieron personas o sea yo estoy a cargo de personas entonces eso no es tan difícil mi gente porque nada más es como de son cosas simples es como si fueran tus hermanos chiquitos o tus hermanos entonces tienes que simplemente como preocuparte por ellos ayudarlos en lo que necesiten y ya o sea no es un trabajo muy complicado pero ahora como ya estoy así de cerquitas de ir a mi entrevista de promoción este me están ayudando me están asesorando un poquito más en lo que viene ahora sí desempeñar mi trabajo cuando ya sea sargento y déjenme les explico por qué la diferencia es que cuando eres sargento aquí en la escuelta de los Estados Unidos eres la persona que llaman los comandos eres la persona que dice colors right shoulder arms colors present arms eres la persona que llama los comandos eres la persona que controla pues a toda la escolta entonces aparte de eso también tienes que saber cómo coordinar cómo hablar con el punto de contacto decirle oye sabes que estamos cinco minutos de llegar o cómo quieres que sea este trabajo esto del otro depende y pues tienes que ser una persona muy profesional porque en este trabajo específicamente hablas con mucha gente importantísima puedes estar hablando con un coordinador de la Casa Blanca puedes estar coordinando con personas del FBI, de la CIA, del Pentágono de todos lados mi gente entonces tienes que ser algo muy profesional entonces por eso ya están empezando a darme un poquito más esa responsabilidad de yo hablar con los coordinadores así directamente de yo manejar al equipo un poquito es como soltar un poquito la rienda para que yo vaya agarrando de todo eso que es mi responsabilidad y va a ser mi responsabilidad en un día entonces por eso fue un poquito diferente esta ceremonia la verdad fue facilísima nomás que simplemente es como ese ese toque de que te dejen un poquito más para que tú agarres tu responsabilidad entonces a mí la verdad espléndido me fue súper bien llegamos al elevador las personas de este comité están un poquito tarde entonces nos quedamos un ratito ahí en el ¿cómo se llama? nos quedamos un poquito ahí en el autobús relajados esperando esto y lo otro ya cuando se acercó el tiempo les dije pues a los demás los marinos, los del Navy los demás de la escolta que pues ya nos empezamos a ir para arriba porque la ceremonia fue en el último piso fue en el dieciseavo piso mi gente llegamos al dieciseavo piso platicamos con los coordinadores esto el otro se hizo la machaca es un trabajo súper simple mi gente aquí nos voy a decir que wow esto el otro literalmente hablas con el coordinador el coordinador te dice ok quiero que la escolta esté aquí parada y vamos a tener el himno nacional y vamos a tener una ¿cómo se dice? jurado a la bandera así se dice entonces eso es facilísimo o sea tú al hablarme así es como música para mis oídos ok ok vamos a llegar ahí close turn right shoulder present arms es música o sea en cuanto estoy escuchando himnos y este legado a la bandera o lo que sea es como que ya es música o sea entiendes eso y dices ok esto es lo que voy a hacer voy a ponerlos en descanso después voy a llamar a este comando después en el quinto boom boom lo que sea ya nos vamos así entonces eso no es muy difícil y la verdad es un trabajito acá muy facilísimo mi gente o sea nomás llegas boom presentas regresas dices ok ready ready step vámonos y ya te vas marchando y ya se acabó tu trabajo llegas pones la bandera para atrás este y te vas es un trabajo facilísimo mi gente especialmente este tipo de cosas las ceremonias de las que yo más hago mi gente son ceremonias en hoteles son ceremonias en este lugares importantes aquí en DC y las que son más como características pero no las hacemos todo el tiempo es como la casa blanca el capitolio el pentágono aquí en el cementerio en la tumba del soldado desconocido entonces la verdad fue una primer ceremonia muy buena para para este como se llama para que sea mi primera vez como agarrando más responsabilidad entonces yo estoy muy feliz y muy contento con lo que estaba haciendo hoy pero si mi gente y también una novedad mi gente y no se como ponérselos aquí en envío una novedad me cambiaron de me cambiaron de este como se llama antes tenía otra persona asignada ahora me acaban de dar una persona nueva entonces tengo que hacerle el papeleo para él y todo eso a las personas que preguntan que es el papeleo es un papel que yo tengo que hacer que tengo que decir por ejemplo tengo que decir especialista Ortiz es tu líder de equipo yo me voy a encargar de ayudarte a mejorar físicamente yo me voy a encargar de ayudarte a mejorar en lo que viene siendo las secuencias a mejorar en tu trabajo esto y lo otro no dudes en pedirme ayuda yo espero de ti que seas puntual y llegues 10 minutos antes a todos los tiempos que yo te dé espero y me respetes como tu líder espero y no dudes de mis órdenes es un papel pues explicando como que me estoy haciendo cargo de él y es para que él vea como cuáles son mis estándares y pueda ser tu niñera cuáles son mis estándares y cuáles cuáles son este mis expectaciones hacia él entonces tengo que hacer ese papeleo y después tengo que hacer un papeleo mensual entonces tengo que hacer un par de papeleos este fin de semana y lo que me lo que me hace conflicto un poquito es que también tengo que trabajar mañana voy a trabajar el domingo voy a trabajar este el lunes voy a trabajar también entonces tenemos el fin de semana llena mi gente yo les juro les juro mi gente que a veces y no me gusta decirlo por aquí porque pues suena acá medio feo pero a veces siento que no tengo tiempo mi gente a veces siento que no tengo tiempo si les digo mis días van a decir se van volando mi gente se van volando a veces siento que no tengo tiempo para nada mi gente la verdad los días se van volando me he sentido como siempre cansado como que siempre tengo sueño como que quiero dormir mi gente y este no sé así así me siento mi gente lo que me preguntan es que como me siento todo alegre estoy feliz pero la verdad es que siento que los días se van así volando mi gente entonces si mi gente no entendí eso cuando vas a promoción el mes que entra voy a promoción entonces les explico mi gente porque les digo como que no tengo tiempo les voy a decir por ejemplo un ejemplo de mi día de ayer les voy a decir como me fue mi día de ayer para que sean un ejemplo el día de ayer me levanté a las ayer fue miércoles ayer tuve una ceremonia el día de ayer me levanté el día de ayer me levanté a las 4.15 mi gente el día de ayer me levanté a las 4.15 para ir a trabajar el día de ayer me levanté a las 4.15 para ir a trabajar a las 5 nos fuimos aquí al cementerio a una tumba del soldado desconocido para ensayar una ceremonia después de ensayar regresamos mi gente este regresamos y tuvimos unas dos horas nomás para comer bañarnos lo que teníamos que hacer y después a las 10 después a las 10 regresamos al cementerio para la ceremonia ahora sí la ceremonia empezó como a las 11.45 se acabó por a las 12.20 en lo que regresamos en lo que este pusimos las banderas pusimos todo para para el lugar donde estaba pues se hizo la una verdad a la una mi gente este pues fui a comer algo rapidito fui a comer de ahí me fui al gimnasio de la una fui a comer algo rapidito a las a las dos me fui al gimnasio el gimnasio salí a las cuatro y media de las cuatro y media cené se hizo a las cinco y media a las cinco y media hice tarea hasta las ocho y media creo después hice un en vivo en tiktok un en vivo en instagram y un en vivo en youtube y se me fue el día pero me gusta mi gente me gusta me gusta les quiero compartir algo mi gente les quiero y les voy a compartir algo me acaban de sacar en un artículo mi gente y va a estar saliendo por todos lados se alcanzan a ver es un artículo completo basado en mi mi gente un artículo completo mi gente él es eduardo ortiz el militar que se hizo viral por parecerse a kiko está en distrito comedia mi gente wow 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 que les parece que piensa mi gente felicidades amigos si mi gente entonces en eso andamos la verdad tengo varios proyectos mi gente tengo varios proyectos que que tengo que estar trabajando mi gente mi libro lo he descuidado un poquito no he no estoy como se llama no he trabajado en el libro últimamente tengo otro libro que se me va a hacer ahorita en donde salió ese artículo en distrito comedia este libro también este no es mío mi gente pero se suponía que lo iba a empezar a leer aún no tengo un libro yo terminado pero este libro se suponía que lo iba a empezar a leer para terminarlo y así este hablar con con esa persona en muy poco tiempo te ha cambiado la vida Ortiz mi gente no me ha cambiado la vida no me ha cambiado la vida sinceramente yo sigo viviendo la misma vida yo sigo teniendo las mismas amistades y todo eso me ha cambiado y me ha este pónganle que me ha cambiado pero en cuestiones como de mi tiempo de que ahora no tengo mucho tiempo es bonito es bonito porque uno de las uno de los frutos de de estar ocupado así es poder conectar con ustedes poder hablar con ustedes poder este ayudar a las personas que necesiten mi ayuda aunque pues como les he dicho siempre no no tengo todo el tiempo del mundo mi gente y aunque yo quisiera no pudiera contestar a todas las personas pero hago el intento de contestar a varias cambiado para bien amigo un saludo para ti martin este pues aquí seguimos echándole ganas mi gente ayer hice una publicación en facebook a veces es necesario mi gente a veces es necesario recordarte a ti mismo quien eres ahí hice una publicación en facebook de eso mi gente y les quería compartir a ustedes ahorita este eso mismo mi gente a veces es necesario recordarte quien eres porque en cuestiones de que estás ocupado o la rutina o esto y lo otro se te olvida lo chingón que eres se te olvida que has pasado por obstáculos más grandes y simplemente porque estás cansado ya quieres tirar la toalla acuérdate de quien chingados eres así así se los pongo mi gente uy dejen dejen este conecto mi celular a mi cargador porque me quedan 10% que les parece la camisa a mi gente aquí tengo mi cargador es un poquillo difícil es un poquillo difícil dice lo que importa un saludo a toda mi raza a ver esta perrona es la camisa de mi gente a las personas que quieran comprar muchas personas quieren comprar dicen es que no sé donde lo pueden encontrar en mi página web elortiz.com así se llama se me cayó mi máscara mi gente quien se acuerda quien se acuerda mi gente de cuando siempre me ponía la máscara en mis videos quien se acuerda que siempre todo el tiempo trae la máscara puesta dice la gente yo yo me acuerdo las personas que se acuerdan de eso fueron las personas que se acuerdan de de todo yo no yo no yo no yo no yo si me acuerdo de tu máscara pues esta es la máscara esta es la máscara que siempre he traído es esta esta es la de los videos esta es exactamente la de los videos mi gente miren justo ahorita tenemos 88 likes y 88 personas viendo yo si me acuerdo dice la raza yo si me acuerdo pues si mi gente aquí está la máscara uy yo supe de ti apenas un par de semanas mi gente esta es la famosa máscara de tilín mañana quiero ir a déjenme les enseño un par de cosas que quiero enmarcar mi gente quiero enmarcar oye por qué no pones mi gente like a batch oye por qué no pones el mi gente like a batch como que el mi gente like a batch no te entendí por qué no pones el mi gente like a batch ya lávala si la lavé mi gente mi gente les quiero hacer una pregunta mi gente y les quiero preguntar a ustedes porque la verdad yo desconozco un poquito el tema y he intentado he buscado maneras pero la verdad no se me viene a la cabeza no se me prende el foco ya les había dicho mi gente quiero que esto sea una sorpresa para todas las demás personas de tiktok este no sé si han visto en la página web mi gente de las camisas de el ortiz de las camisas del ortiz junior entonces tengo una pregunta un batch de mi gente oh ya les entendí yo no les tengo una pregunta a las personas ok en esas cajas mi gente a las personas que no sepan en esas cajas tengo 100 camisas de mi gente en esas cajas tengo 100 camisas de mi gente lo que quiero saber y en lo que quiero que me ayuden porque la verdad desconozco la verdad no tengo mucho mucho tiempo y entonces quiero saber cuál sería una buena manera de hacer las cosas porque no tengo mucho tiempo mi gente entonces la verdad necesito una manera más concreta mi gente de hacer esto ahorita que acabo de hablar con ustedes se me está prendiendo el foco en algo y no quiero que se me vaya la idea déjenme les cuento cuál es mi idea a ver tengo 100 camisas mi gente esas camisas la idea que yo tengo mi gente es con este marcador firmarlas firmar las camisas y ponerles una rociadita de perfume de mi perfume ya ven que a las personas les gusta este bueno no les gusta pero tienen la curiosidad de saber a qué vuelo entonces firmar la camisa y este y ponerle una una este una rociadita de perfume y ahorita se me acaba de prender esta idea ahorita se me acaba de prender esta idea voy a vender 10 camisas por semana 10 camisas por semana 10 camisas por semana El problema es que no sé cómo mi gente Es que el problema, les explico El problema mi gente es que Como yo las tengo aquí Yo las tengo que empaquetar Yo las tengo que empaquetar Yo las tengo que poner a la venta Y todo eso Entonces lo que quiero saber mi gente Es cómo puedo hacer Para que nada más esas 10 personas Las compren Como que no sean más Lo tenía pensado Por Cash App mi gente No sé cuántas personas conocen Cash App Es una manera Que se me hizo así bien fácil Como de que, oh sabes qué Mándame Link 3 Hay que cooperarle al Tilín Para que se compre más perfume Lo quería hacer por Cash App Y decir, ok Vamos a hacerlo por Cash App Y me mandan su dirección Pero por ejemplo ¿Qué pasa si digo En una semana se te van a vender las 100? Es que no quiero venderlas todas de volada Porque yo las quiero mandar especialmente con ustedes Yo las, yo, o sea Yo quiero mandarla especialmente para ustedes O sea que la persona que la compre La mande especialmente para ustedes Entonces a lo que tengo miedo mi gente Y déjenme les explico cuál es lo que tengo miedo yo De lo que yo tengo miedo mi gente Es de que saque las camisas Y se vendan, ¿qué? Se vendan 30, 40 en el primer día Entonces pónganle que se vendan tantas camisas mi gente ¿Cómo le voy a hacer para mandar De una y de una y de una y de una? Es lo que no sé Necesito su ayuda mi gente Necesito su ayuda mi gente Es que no quiero Les voy a decir Les voy a ser sincero Les voy a ser sincero mi gente Y muchas gracias a las personas Que me están ayudando Creo que tengo una idea Creo que puedo poner algo como de que Pon un mensaje que las 10 primeras que te depositan Es que así no es mi gente Yo digo que la manera en que es Es la manera en que se tiene que hacer Es que la manera Yo digo que la manera en que se tiene que hacer Creo que tengo una idea La manera en que se tiene que hacer mi gente La manera en que yo pienso que se tiene que hacer Es que se abre una tienda Tal vez lo pueda hacer en mi tienda oficial Se abre una tienda Con una versión Limitada Y le pongo a la tienda Que solamente 10 personas Van a poder comprar la camisa O sea Pongo solamente 10 camisas en stock Creo que esa es la manera En que se puede hacer Pongo 10 camisas en stock Y después en una en vivo Aviso Ey mi gente Las primeras 10 Se van esta semana Y al fin de semana Empaqueto las camisas Y las mando En la siguiente semana Pongo otras 10 en stock Creo que esa es la manera Correcta de hacer las cosas Ustedes que piensan Mi gente Si una persona compra las 10 Y como le puedo hacer Para que una persona No compre las 10 Que pasa si una persona Compra 10 Lo limito a una persona Por camisa Muy bien pensado Bobby ¿Saben por qué me dicen Bobby Mi gente Por el perrito Así se llama El perrito Se llama Bobby Voy a ver Cómo hacer eso Tengo que investigar Sinceramente No tengo Este No tengo El perrito Se llama Bobby El perrito Se llama Se llama Bobby Mi gente Entonces yo creo Que de esa manera Le voy a hacer Muchas gracias A las personas Que le están dando a like Yo pienso que de esa manera Le vamos a hacer Mi gente Yo pienso que es una Muy muy buena manera De hacer las cosas El precio Pues Las camisas Más o menos Unos Ya con envío Y todo Unos 35 Por camisa En descuento En descuento Mi gente A todas las personas Que están viendo esto Ahorita En Cómo se llama Ahorita A todas las personas Que Que están viendo esto Mi gente Como se dice Solo limitado A todas las personas Que están viendo esto Pueden ir a A mi página oficial Mi gente Y comprar una camisa Y si usan El código Descuento Mi gente Todo junto Este Van a agarrar 20% Descuento Pueden tener una camisa Como la mía ¿Qué les parece? Mi gente Se le va a quitar el perfume Tras la primer lavada ¿Haces militar descans? Si hago militar descans El descuento Es mi gente La verdad En pesos Y en pesos No sé Mi gente ¿Cuánto? En pesos 100 200 10 dólares Son 200 pesos 400 600 En pesos Son 650 Mi gente Wow Wow En pesos Es bastante Wow Es que las camisas Están caritas de hacer Quieren que les muestre una camisa Hacen que les muestre una camisa Para que la vean Mejor me retiro No manches Estoy viendo que el precio Si está bien alto Mi gente Mi gente Esto más que nada De lo de las camisas Es para ayudarme El valor de la compra Incluye envío Si mi gente Es una camisa negra Que dice mi gente Ahí en el pecho Mi gente Uy Si tengo Tengo tallas grandes Tengo XL 3X Como van mi gente Lo que va a pasar Es que estas Estas camisas Mi gente Las voy a hacer Firmadas Y con una rociadita Y con una rociadita De perfume El motivo El motivo De las camisas Mi gente El motivo De las camisas Mi gente Es O sea Pónganles Que las camisas No valen tanto De lo del precio Esto es lo otro El motivo De las camisas Mi gente Es ayudarme A hacer más contenido Mi gente A pagar el Tesla Porque media Mi alma Se la debo a Tesla No se creer Mi gente Pero es Es una Es una manera De De como se llama Y para el pilón Me mandas una foto Tuya autografiada Todavía no están A la venta Estoy tratando De Estoy tratando De ver la manera De agregarlas Y a las personas Que están viendo Mejor cásate Es que Quiero Quiero salirme Y vivir de aquí Donde estoy En las barracas Para poder cargar El Tesla Entonces Con el dinero El ejército Pues No se puede Entonces Si gustan Apoyar O sea No es No es No es obligatorio No hay No hay nada Diferente Y también Si me quieren ayudar El plumón es negro Y la camisa es negra Fíjate Que no había pensado En eso Bien pensado Fíjate Que no había pensado En eso Wow Hay camisas blancas Hay camisas blancas Venden ¿Venden plumones blancos? 35 es buen precio Por una camisa firmada Por Kiko Militar Con corrector Ey Con corrector Si es cierto Con corrector Silver Y si pintarán Si se ven En las camisas negras O plateado Mejor casa Tetilin Muchas gracias Si me están ayudando Mi gente Muchas gracias Me están ayudando La verdad Lo voy a intentar Tienen razón Tienen razón Mi gente Tienen razón No me he dado cuenta De ese detallito Mejor búsquete Una sugar mommy Dicen Ande Una foto firmada También puedo imprimir Unas fotos Y se las firmo También podría ser Dice Rífalas Para que puedas Bajar el precio Es que siento Que rifa Mi gente Haría una rifa Mi gente Pero siento Que rifadas Este Siento que rifadas Mi gente Tienen menos Posibilidades De ganar Ortiz Ortiz ya se va a casar Dicen por ahí No mi gente Yo no me voy a casar Rifadas Es que siento Que rifadas Mi gente No te van a hacer Brujería Siento que rifadas Ustedes tienen Menos posibilidades De ganar Entonces Si tengo gorras De mi gente Tengo gorras De mi gente Como ven mi gente Como ven Pero esa es la idea Que traigo Ahorita en mente Ahorita Me voy a bañar Y a mimir Ahorita me voy a bañar Y a mimir Pantalones Chamarras Bueno pues si He estado pensando En sacar Ahorita En mi página Les enseño Mi página De internet Mi gente Se llama Elortizjunior.com Déjense las enseño Esta es mi página Sé diferente Un millón de likes Eduardo Ortiz Tengo que actualizar Unas fotos Ahí Tengo que poner Unas fotos Miren Ahí está Mi página Oficial Elortizjunior.com Tengo gorras De colores Tengo chamarras Tengo cosas así Este Stickers Así que a todas Las personas Los stickers Los stickers Así que a todas Las personas Que estén Este Así que a todas Las personas Que estén Viendo esto Y quieran Este Pasarse por la página La página Se llama Elortizjunior.com Actualizar las fotos Si las voy a actualizar Mi gente ¿Por qué no hacen Los directos En Twitch? ¿Las gorras Vienen firmadas? No mi gente Ahorita Ahorita Las cosas Que compren En mi tienda Mi gente No vienen firmadas Porque Les voy a ser sinceros Mi gente Yo estas cosas Ni siquiera Las veo Estoy trabajando Con una compañía Que hace todo esto Y las manda directamente Y yo no me preocupo Por nada de eso Un saludo Hasta cueneo Compa Alex ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Entonces la verdad Yo eso no lo veo No lo veo Para nada Mi gente La verdad ¿Cómo ven mi raza? ¿Cómo ven mi raza? Entonces por eso Mi gente Estoy en la Estoy haciendo la Emprendedor Ortiz Compra No te arrepentirás Pero pues Yo ahorita Hay que bañar Hay que dormirse Mi gente Porque hay que descansar No he dormido muy bien En los últimos días Mi gente Entonces Quiero aprovechar Este fin de semana Para dormir tranquilo Para dormir a gusto Así que Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron aquí conmigo Yo quiero seguir Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron aquí conmigo Yo me despido De todos ustedes Espero les haya gustado El platicando con Tilín A las personas Este Ah Si venden plumones blancos Para marcar playas Ok Voy a buscar Los plumones blancos Conmigo Un saludo Vamos a mandar Un poquito de saludos Para las personas Que están aquí viendo Porque siempre Hay varias personas Aquí viendo Entonces Un saludo Para Antonio Santiago Un saludo Para Fernando Un saludo Para Ashley Rangel Un saludo Para Blanca Romero Nancy Ah Un saludo Para Gabriela Saludo a todas las personas Que me estén viendo Quiero saber De donde me están viendo Mi gente Un saludo Para Paul Pérez Un saludo Para Lau Juárez Diego Cortés Ashley Rangel Iván Un saludo Si ya les mandé saludo Ya dejen de mandar El saludo Mi gente Roma Texas Wow Saludos desde Pensilvania Claro que sí Un saludo hasta Pensilvania A Nueva York A Nueva York También A México Mi gente Eso es todo Eso es todo Eso es todo Entonces Pues sí mi gente Es este Lo que andamos siendo Un saludo Para Tijuana ¿Quién maneja Mi página ¿Quién maneja mi página? ¿Cómo ven mi gente? Así que sí mi gente Yo me despido A todos ustedes Un saludo Para Pau Y a todas las personas Que estuvieron viendo Platicando con Tilín Les mando un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos mañana Porque mañana Ahora que lo pienso Tal vez mañana El platicando con Tilín Sea más temprano Pero mañana Nos vemos Platicando con Tilín Va a ver Platicando con Tilín Así que Un saludo a todas las personas Que estuvieron viendo Y buenas noches mi gente